¿Qué es el problema político? Y cuando hay millones que tienen hambre, la ausencia de gobierno es una provocación, es una inducción a más violencia y a más descontrol. En consecuencia, los mecanismos formales y jurídicos tienen que adecuarse a dar una solución a este problema que no admite postergaciones. Por otra parte, el centro de la cuestión pasa por la inmediata renuncia del presidente y del vicepresidente, a partir de lo cual existen mecanismos constitucionales capaces de proveer la solución que el país... La ley de cefalía, por ejemplo. Por ejemplo, la ley de cefalía.